Ya yo, what's up nigga, I got a problem, you see, I'm sorry baby ¿Alguien tú le quieres dar problemas? Ya, la gente del bloque que están inventando Con lo que está pasando con el cacherillo, my nigga, yo Yo programo aquí, yo, what's up nigga, dos dólares en el entretener Ya, el menor de Herrera, maldito loco La gente sofocativa, que vienen sofocando el aire ¿Qué es la tira de la placa? ¿Sabes? Para la gente de aquel lado Para la gente de aquel lado del charco, ya Para la gente de aquel lado del charco, aquí representando Mi madre de la tienda Javi, yo Ya, el champelman te canta Lafi que se vaya pa' su casa Estoy loco por la motaza pa' agarrarlo en la casa El maldito lafi, la envelo y atraco la taza ¿Qué es lo que es, macho? Estoy loco y soy loco y caro ¿De qué ha probé lo más coisano? Un tallo me puso tan happy que me puso como el bacano Ay, mi madre, maldito loco Déjame ver la vaina, maldito loco Ahora que esta vaina